¿Qué tal? Soy Edgar Casillas, gerente de la Asociación de Hoteles del Noroeste. Bienvenidos a nuestro destino. Con nosotros van a poder encontrar la mejor calidad en hospitalidad, servicio y atención. Para conocer más de mis hoteles o de los hoteles del destino, puedes visitar la página hotelesdetijuana.com o buscarnos en Instagram, Twitter o Facebook como Hoteles de Tijuana.